Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxer2 Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars Y hoy lo que vamos a estar haciendo Va a ser jugar Skywars Chaos Así que, entro, intro Vale, pues ya estamos preparados En teoría ya ha subido el primer episodio Bueno, de hecho creo que, sí, ya lo he subido Me encanta que Finja en plan que Que no sé si lo he subido o no Y en verdad lo acabo de subir Ha tenido un apoyo brutal, os lo agradezco O sea, 4 dislikes y 6 me gusta De momento, muchas gracias Solamente deciros que esta serie va a tener 7 episodios más, vale O sea, mi intención hasta, si me viene de gusto Vamos a llegar a los 9 episodios O hasta los 10, vale, seguramente me queden los 9 Y simplemente deciros que Darme dislike pues como que no termina De funcionar del todo Si me dejáis en los comentarios una crítica O me decís, oye, he dado dislike porque no me gusta Este modo de juego o lo que sea Pues perfecto para mí Porque si dais dislike y no me dejáis ninguna reseña Por así decirlo No me dais ningún comentario en plan para mejorar O me contáis un poco vuestros gustos y tal Pues no me sirve de nada, ¿sabes? Entonces, nada Simplemente deciros eso Y bueno, vamos a centrarnos en lo que vendría a ser la partida La verdad es que este modo de juego me gusta mucho Pues es como Skyworks Normal Pero tiene su toque Tiene su... bueno, es Skyworks Normal mis huevos O sea, es como Skyworks Normal Pero con objetos así modificados y tal Y me encanta, me encanta O sea, es algo que... no sé I love it, I love it, gente Me gusta mucho El juego de arcos yo creo que está muy bien balanceado Yo creo que deberían poner más puentes, ¿vale? Más puentes y menos... y menos TNTs No, menos... menos bolas de nieves, eso TNTs lo he dicho por la cara Es que justo he visto las TNTs y estaba pensando en no ordenarlas Y por eso he dicho TNTs Por eso yo creo que debería... No deberían haber bolas de nieve O que fueran raras O que te dieran algo, tío Que usar las bolas de nieve te dieran... No sé, una bola de nieve A ver, vamos a pensar... a ver si tiramos a este Ojo, ojo, lo tiramos, lo tiramos Vale, a ver, a ver, parece tirado del solo Yo que sé, que a las bolas de nieve cuando le dieses a alguien Le dieras lentitud Eso sí que estaría guay Pero claro, como las bolas de nieve son totalmente normales Estoy intentando pillar el ángulo Pero ya veo que... ya veo que ha muerto Vale, me acaban de llamar hacker No sé si ha sido a mí o ha sido a otro Pero espero que haya sido a otro Vale, vamos a recolectar por aquí las cosas que hay por aquí Eh, 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 vale Una pluma Guay, 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 guay Vamos a ponernos por aquí las botas Protección 4, eh, las botas A ver, ese TNT nos está disparando Antes nos ha disparado una bala que lo he visto Que me lo he callado Pero mira, exacto Si disparamos con ángulo Si la explosión les viene atrás El salto que van a hacer va a ser para adelante Es decir, hacia mí Y, exacto, ¿veis? Los podemos expulsar de la isla Como si fuese TNT Que te hace retroceso Pues lo mismo con el arco Eh, con este jugador no me ha salido tan bien Pero con el de antes lo hemos hecho muy... Ha sido un tiro muy bueno, la verdad Y si tienes mucha puntería A nivel de que sabes a qué bloque va a caer No que le vas a dar al... Eh... What? Eh... ¿Se ha puesto a volar ese jugador? Ah, no, ha muerto en el vacío Bueno, no a nivel de que sabes Eh... Si le vas a dar al jugador o no Sino en qué bloque va a caer Si puedes... Si eres capaz de apuntar eso Eh, puedes hacer este truco Y yo creo que es bastante chulo Que lo habéis podido ver en la... Vale, a ver Lo habéis podido ver en la kill de antes Vamos a matar a este Que nuestro Sharnes 4 Que está bastante cheta Ah, vale, va por nosotros Pero, claro Ha dado toda la vuelta Y nos ha fijado que estábamos arriba Vale, debe estar bastante tocado Vamos a usar aquí el explosivo Perfecto Vamos a golpearle Ojo, 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 ojo Usamos los huevos Uso los huevos con mi compañero Pues no me... No tengo ningún problema Al fin y al cabo A mi compañero no le quitan vida A mis explosivos Así que no... No hay problema, ¿vale? Vamos a pegarlo A ver si lo... Vale, muerto Ojo la dinamita Cuidado compañero Bloqueo, bloqueo Perfecto Eh, pues no lo estamos haciendo nada Pero que... Ojo, hemos ganado Hemos ganado Hablando de que no lo estamos haciendo nada mal Hemos ganado Vaya... Vaya casualidad Ojo este mapa Que... Te limita con este mapa Porque el otro día Lo vi en internet En plan como lo llamaban Se llama prison Eh... No entiendo el porqué En plan prisión Y no entiendo el porqué Porque lo han llamado así O sea, en teoría este mapa Es un mapa de castillos Que tienen torres Y ya está No sé que tiene esto de prisión Pero oye Si se han basado en... En pues eso En una prisión Para hacer este... Este mapa Pues para mi perfecto Vamos a coger por aquí Esto por aquí Y ya tenemos un arco con... Buah, 29 flechas Un arco con... Con punch 2 Bueno, este compañero Se ha dejado esto por aquí No hay cosas demasiado interesantes, eh La verdad Hay que decir que Me lleva a una decepción Un poco grande Ojo estas botas Vamos a romper el cofre Venga Eh... ¿Qué podemos hacer por aquí? Vamos a mover por aquí Vale, tablones Eh... Perdónate el ruido No soy yo Son mis vecinos Lo juro Vamos a... No, de verdad O sea, es una puta persiana Eh... Automática de estas Que... Que se abre Que pulsas un botón Y se cierra sola No hay que... No hay que tener las manos Aunque bueno Antes las estaba... Las tenía manual Antes Pero bueno No sé por qué estoy hablando Así No sé por qué estoy hablando Oh, no, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que cuando tengo una pluma En la mano O tengo un objeto Que se pueda consumir Eh... Se me usa O sea, hace que... Que el juego me hace usarlo Automáticamente Si lo tengo... Si en ese momento Tengo un puente en la mano O sea, uno de estos tintes En la mano Y dropeo algo Con el inventario abierto Voy a usar el puente Sin querer Lo voy a usar Una pena que la... Eh... Que la... Pluma esta no haya funcionado Me he quedado un bloque Pero bueno No he sido capaz de hacerse Vale, a ver Ese chaval está flipándolo un poco ¿No? En plan Sí, sí Que uno de obsidiana No te va a hacer estar estable O sea, mi explosión Te va a... Te va a mover Vamos aquí con la charnet 4 Todo motivado Venga, venga A tradición que se nos rompe La espada antes de que se termine el PvP Vale, muerto Joder, la espada Vale, vale Perfecto Es que la nuestra se puede romper Con mucha facilidad De hecho, si es un PvP largo Lo más probable es que... Es que se vaya a tomar por saco, eh Vale, perfecto A ver ¿Qué más hay por aquí? No veo... No veo mucho más, eh Vale Tenemos aquí... Lo tiramos ahí Vamos a tirar un huevo Si total No tengo nada más Enemigos, eh Enemigos por atrás Nos están haciendo aquí El truquito de... El truco del almendruco, tú Vale Mucho cuidado, gente Que nos la pueden liar Vamos a colocar un par de bloques Ya os digo En este modo de juego Consumo muchísimos bloques Es algo que debería mejorar Eh... Bueno, tampoco tanto Porque literalmente cojo un... Vale, cuidado Que me he puesto una tenente justo delante Literalmente cojo el pico eficiencia 9 Y... Instamine un par de bloques de... De un mismo tipo En este caso, mirad Un par de bloques de piedra Y hasta ya tengo bloques Para toda la partida, tranquilamente Vale, sé que me están disparando Pero como no me quitan mucha vida De hecho Bueno, me quitan medio corazón Pero como estamos en pacífico Regeneró Medianamente rápido Así que... O sea, para matarme ya desde un inicio Tendrían que gastar 20 flechas Pero como estamos en pacífico Pues tranquilamente unas 40 O mucho más Así que... En cierto modo Yo... Como que... Espero que el enemigo No se gaste tantas flechas Y aparte de... Aparte de eso Sé que si estoy a baja vida Pues me escondo Y va a llegar a un punto En el que el enemigo Ya ni tenga flechas ¿Sabes? Así que tampoco me preocupa Que me disparen a larga distancia Vamos a liársela con los puentes Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien Me ha salido bastante mal Quería hacer un 6 bloques Pero no lo he conseguido Vale, pues vamos a hacer Lo que he dicho antes De recolectar bloques Porque como veis No tengo demasiados Y ya de paso Vamos a ir subiendo Como veis los bloques Como que los mino todos Y se... Me encanta abrir el inventario Y estar... Seguir shifteando Pero bueno Lo que os estaba diciendo Me hace gracia Que los bloques Como que se juntan ¿Sabes? No es como en mi... Yo que sé En mi survival Cuando mino O en cualquier survival Los bloques se caen No se juntan todos En un paquete Y luego vienes tú Lo recolectas Y te forras Vale El enemigo me ha visto Espera ¿Ha visto esto? ¿O es tanto, tío? Vamos a colocar aquí Los bloques Creo que ya me ha visto O simplemente está aquí Haciendo en... No sé qué está haciendo De verdad, no tengo ni idea A ver Pasa de mí O sea, no me ha visto, tío A ver, no me lo creo Vaya Ah, no sé si me ha visto Ha salido corriendo Creo que sí que me ha visto Ha salido corriendo Pues vaya Yo quería darle la vuelta Por eso he tirado muy recto Porque quería darle la vuelta Y darle una bala Con el puñetazo 2 Y tirarlo al vacío Pero no ha podido ser Así que nada Vamos a dispararle desde aquí A ver si consigo darle Mi compañero le está pegando Vamos a por él Venga Ahí estamos Ojo, doble bloque Venga Perfecto Últimamente estoy mejorando bastante El tema Ya ves El tema poner bloques Se me está dando bastante bien Sobre todo porque hago más clics y tal Y es algo que me mola Así que nada Vale a ver si Nada, no he podido tirarle Usa enderpearl Ya os digo En este modo de juego Usar enderpearl Te da muchísima ventaja Porque como estamos en Pacífico Usas un enderpearl Tranquilamente Regeneras un corazón Un corazón y medio Lo cual Es bastante Todo hay que decirlo O sea, de 10 corazones Regenerar uno y medio Es como una barbaridad La verdad Vamos a matarlo A ver Cuidado Vale Sería como un 15% de la vida Que está bastante O sea, por cada enderpearl que tienes Regenerar un 15% de la vida Eso es un poco Bastante chetado Y bueno, ya nos hablo de Buah Acabamos de ganar Ya nos hablo de tema Puentes y tal Porque entonces flipáis Pues nada Bueno, le he dado a hacer otra partida Pero no la vamos a hacer En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si, si Dejad un buen me gusta De verdad A los que Los que dais dislike Decidme Decidme abajo en los comentarios El por qué Vale Porque si no No me sirve de nada Gente Vale Yo entiendo que le deis dislike Pues no os gusta el contenido Entiendo Pero decidme el por qué Si es porque no os gusta El modo de juego Si es porque no os gusta Comodito O el voz El audio tiene algún error Lo que sea Vale Me lo podéis decir Estas son mis estadísticas De Skyward House Ahí las habéis tenido Durante unos segundos No si a alguien le interesa Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós